ahora sí estamos llegando a la parte de las misiones está que reportar me pagaba atrás al castillo vamos a ver va a ver si puedo mejorar algo la resta más armadura nueva y mejora el equipo tira buena buena y no tengo dinero tengo que matar un griffin tengo un griffin hueso de dolor caído ese no sé cuál es será el la calaca vamos a ver aquí hay una bestia arriba aquí con quien tengo que hablar misiones visita la finca de la nobleza así está el trabajo no patroes connoisseurs friends my humblest thanks for joining me here at the unveiling of my collections crowning jewel there is much more i should like to say but the anticipation is apt to kill me should i stall another moment let us keep let us give a round of applause for young full vio who breathe life into this block of stone and for the good arisen who aided him in his noble venture a is no 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 person no 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 but 40 y Uff, y aquí está la entrada. Finalmente, ya después de un buen rato. Así, vamos para allá. Que creo que es por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Eh, ya sé que ya sé. Espérame, pero no tengo los... Ah, coleccioné unos cuantos, sí, sí. ¿Cuántos necesitaba? No me acuerdo. Vamos a ver. Por aquí. Hola. La manita 15. ¿Tienes? ¡Incredible! Eso no es un gran esfuerzo. Debo admitir, no pensé que hubiera mucha oportunidad. Pero aquí estás. Y esto, esto es precisamente lo que necesito para completar mi trabajo. No voy a despedir. Venga de nuevo mañana. Por eso, habré producido una manera de calidad no paralelos. Ok. Vamos a ver. Entonces, listo. Tú, 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 tú. Digo que para mañana, así que tengo que dormir. ¿Los vamos a descansar? No puedo descansar aquí, tú, 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 aquí no. Vamos para la izquierda. A ver qué podemos encontrar. Vamos para estos rumbos. Vamos a ir por acá. Por acá. Por acá. Ok. Parece haber otro camino. Ah. Ya no más. Sí, es lo que voy a ir a hacer, pero tranquilos. Poquito a poquito. Había una casa. No sé si tengo el dinero suficiente para la casa. El mundo está cambiando. No sé cuánto tiempo puedo mantener la... Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. 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 Esto se guarda. ¿Qué tienes? Nada interesante. Ah, esto. Tú tampoco nada interesante. Ok. It's tough. But complaining won't do any good. We must rest. Though the sun is still up. Do 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 do. Vamos a ver. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. A new day. A new perspective. Ok. Veamos. Oh, dude. Oh, dude. Bien conocido, señor Arisen. Hace unos días, su majestad no fue asesinada, pero el asasino de Flecky puede buscar a la batalla, y así me volví a ti, señor Arisen. ¿Vas a encontrar a este vilano en mi estera? Mis gracias más profundas. Su majestad va a comenzar sus suplicaciones en Flecky. La vida de la Empress Nadinia es... Ah, ok, bueno. Por la mañana. ¿Quién sabe qué pasar aquí? Ah, por aquí. Estoy en otro lugar, verdad. Y por acá, ¿para dónde dirige? Ay, 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 ay. Ya mero me iba el vacío. Vamos, 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 vamos. Oh, tis finished. The result is even more sublime than I'd hoped. I must deliver it to Lord Faces at once. Though may have. Now I cannot leave this in your hands. I may not be fleet of foot, but only I can do this. Wait, I... I've changed my mind. You take it. Deliver the blade to Lord Faces. You ought reach him in time. Go now. Make haste for Moon Glint Tower. There, your journey will come to an end. One way or another. Vaya. Lo completamos. Ahora ¿Hasta dónde quieren que vaya? No está aquí abajo ¿Eh? Oh Ah, no está tan lejos Ok Interesante Luego lo agarramos, eso Nos vamos por aquí Your assistance is most welcome Without Indeed We are well glad of your aid May it prove unnecessary Ere Her Majesty's supplications begin I shall give you a description of our target Pray seize the rogue should you espy him We would, however, prefer that this affair be kept quiet Be not reckless in your decision Lest you apprehend the innocent Empress Nadinha shall commence her prayers any moment now I would ask that you safeguard her with your life Should it come Oh lambent flame We offer thee these words of prayer On behalf of our people Tis good to be busy Work begets opportunity We ask that all be spared the horrors of the fell dragon We ask that Batal may e'er prosper And we ask that a day may come When Beestran, human, pawn And every other noble race That walks our world May live in harmony With one another Hmm Sir Arisen Her Majesty's supplications are nearing their end Have you located the rogue? Ni-i-i-der Who would wish to take Empress Nadinha is the very Will this take long I've Nought makes my heart sing Have you seen the Empress's dance? The event bears some grand title Though I've long forgotten it May thine hallowed fire burn through us We swear fealty unto thee Originator of warmth Prosperity And shelter And How would I create the hue That I've had for my next shipment? So How do I Can I locate the Hijo? Pude a ver Encuentra la persona Que coincide con la inscripción Del canalle y fruta Se dice que el Hombre Lleva el cabello Recogido Y debería tener El brazo derecho Herido tras su anterior Atentado contra Her Majesty's supplication Could it be that the rogue has not come? What's that? Last week I passed along the Alta Patal coast And what did I find But the most gorgeous shards Like drops of azure plucked from the sky Took a few home I did Hey Then as I boasted of my finds at the tavern A man from the forbidden magic research lab Came up and asked Oh lambent flame We beseech thee to heed our humble prayers The current Emperor Her Majesty is wise too And deeply compassionate After crying the discrimination of porn The Empress Is fallen Such a dreadful thing To think Even with the Arisen At her side We could not safeguard Her Majesty The events of this day Threatened to sour relations Twixt Bissnay Now or Someone Must answer for this And as the plan To entrap her Majesty's assailant Was of your design So Empress Would that you were still The Empress is Bueno Bueno A ver si sucede Es que además yo estaba haciendo otra misión Ustedes se me pusieron en media Ahora Oh Mira nada más donde salió la misión ¿Por qué no? No mira esta muy cerquita loco Ay Joder Sonados Bueno Luego la Luego pongo donde esté Cuando llegue Ahí Yo No